11 días después de iniciar el nuevo proyecto deportivo de la mano de Joan Francesc Ferrer, Rubí, el español disputará el primer amistoso de la pretemporada. Los blanquiazules se medirán a Loloz, segunda B, de Raúl Garrido en el municipal de la ciudad, a partir de las 19.30 horas, Sport 3, este encuentro tendrá un aliciente especial, el VAR. El nuevo sistema de arbitraje se estrenará en Cataluña y, para ello, el campo de Loloz ha tenido que modificar algunas instalaciones para colocar la nueva tecnología. Con este partido, los pericos darán por terminada su estadía en la Bayern Bás, donde llegaron el 11 de julio para realizar el stage en las tierras de la Garrocha. La idea de Joan Francesc Ferrer, Rubí, es que el primer partido sea algo más que un mero entrenamiento. El míster Perico tiene la intención de hacer jugar a todos los futbolistas disponibles para ver cómo se han adaptado a su filosofía de fútbol en el primer encuentro de esta pretemporada. Lo que nos gusta es jugar, plasmar todo lo que estamos haciendo, que es bastante táctico, aún a sabiendas de que en este partido no te vas a ganar el puesto. Tenemos mucho que aprender, llevamos mucha carga encima, y lo vamos a tomar como un entrenamiento más de preparación, aunque gustan más los partidos que irte a la montaña a correr, afirmó Ayerser y Lidarber sobre el amistoso de esta tarde. Los de la Garrocha Raúl Garrido, técnico de Lolo, está, como sus jugadores, muy ilusionado con el encuentro pese a que llevamos pocos días de entrenamiento pero estamos ilusionados por enfrentarnos a un primera con mucha tradición como es el español. Será difícil de competir pero lo disfrutaremos. El objetivo que se marcan del choque es claro, tenemos muchas ganas de competir y nos servirá para trabajar. El año pasado jugábamos con una línea de tres y ahora apostamos por una de cuatro, trabajaremos las situaciones tácticas que nos exigirá mucho y veremos el nivel físico en el que estamos. La novedad del VAR es importante para Garrido. Es un honor que sea en Olot que se prueba el VAR, es algo bonito, veremos cómo funciona y máxima respecto a los árbitros, hay que ayudarles y se lo pondremos muy fácil, dijo el técnico valenciano.